¡Suscríbete al canal! En este momento se está llevando a cabo la juramentación de las estructuras de base del Partido Socialista Unido de Venezuela con la presencia del vicepresidente del partido Jordado Cabello. Vamos a escuchar parte de esta actividad que se está llevando a cabo el día de hoy. Contra el noble pueblo de Bolívar contra el noble pueblo de Chávez. Más se suma una pandemia terrible que agredió a la salud del mundo, de Venezuela y de los deltanos. Pero yo quiero decirle a usted, mi querido capitán, mi querido vicepresidente, aquí se han mantenido de pie los hombres y mujeres de las calles, de las comunidades, de las UBCH, resistiendo y atendiendo a su pueblo. Caño adentro, comunidades adentro, barrio adentro. Muchos menospreciaron al pueblo venezolano. Allá están los de a pie, los del barrio. Allá están los descalzos, los patas en el suelo. Así nos llamaban. Pero ¿sabes algo, Diosdado? Cuando la fuerza de Chávez llamó a la renovación, llamó a la fuerza de unir, de sumar, de organizar, aquí está Delta Macuro, dando el ejemplo de amor, de trabajo, de lealtad. Un guarado, hace mucho tiempo, porque tú sabes que yo tengo unos cuantos años aquí, en este pueblo hermoso, nací en el Delta, quiero a mi Delta. Me hice médico en mi Delta y hoy, con mucha humildad, soy la gobernadora de mi Delta. Una vez, hace mucho tiempo, un guarado, allá, en la barra de Cocuina, me dijo, yo quiero decirte algo, Lizetica, yo no conozco a Chávez. No lo conozco solo en la televisión. Pero yo quiero que tú le digas a Chávez que hoy los pueblos originarios tenemos voz, que hoy los venezolanos y las venezolanas tenemos voz. Y eso es gracias a Chávez. Y así que aquí está Diosdado, el pueblo de Chávez, trabajando, atendiendo al llamado que ha hecho nuestro presidente. Yo quiero que nos levantemos todos y todas y le demos un fuerte aplauso a un hombre valiente, a un conductor de victoria, al obrero, al presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros. Que se escucha ya, en el último rincón de Venezuela, que aquí estamos los hombres y mujeres que vamos a salir con corazón y convicción a defender la patria, a defender nuestra soberanía, a defender nuestra libertad. No ha sido fácil Diosdado, ha sido días muy duros, ha sido días de mucho trabajo, pero sabes algo, aquí está un pueblo, aquí está el pueblo del Delta, que nos da el ánimo para nosotros seguir avanzando y trabajando por Venezuela. Aquí están los líderes de calle, los líderes de comunidad, las VCH, los movimientos sociales, aquí estamos y aquí seguiremos trabajando. Yo quiero saludar y darle un fuerte aplauso a parte de la dirección nacional que nos acompaña en este acto maravilloso. Agradecerle a nuestro enlace Antonio Galinte, todas sus orientaciones que en tiempos difíciles son adecuadas y correctas para nosotros orientar y reorientar lo que tengamos que hacer. Quiero también que le demos un fuerte aplauso a un venezolano patriota, que es y seguirá siendo nuestro, como es Pedro Carreño, nuestro hermano y camarada. Y hoy, 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 Dios mío, es que Dios me ha dado más de lo que yo me merezco en la vida. Hoy Dios me da la oportunidad de presentar a un hombre, a un hombre que es ejemplo para todos los venezolanos y las venezolanas, pero que también es ejemplo para el mundo de lealtad, de conciencia, de trabajo, de respeto, de orientación. Yo me siento muy orgullosa de la vida, agradecida de tantas cosas, Dios dado, pero si de tantas cosas tengo que agradecerle, es haber conocido y trabajado al lado de un vergatario como es Diosdado Cabello Rondón, del Tamacuro. Del Tamacuro recibe hoy a nuestro vicepresidente, a nuestro hombre leal, a nuestro querido capitán, Diosdado Cabello. No dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy, voy a defender la puerta en el Valle del Moncoy. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy, voy a defender la puerta en el Valle del Moncoy. San Benito, híjate un palo y canta con alegría que en Motatán, los tambores ya resuenan por la vida. San Benito, híjate un palo y canta con alegría que en Motatán, los tambores ya resuenan por la vida. San Benito, híjate un palo y canta con alegría que en Motatán, los tambores ya resuenan por la vida. San Benito, híjate un palo y canta con alegría que siempre quedó en los ojos de Bolívar. Vámonos, pavocono, vámonos, montaña arriba A darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar ¡Eh, eh, eh! ¡Van para allá! ¡Eh, eh! ¡Van para allá! ¡Eh, eh! ¡Van para allá! ¡Eh, eh, eh! Voy a decirle a Caracha el de las mujeres lindas Que convidia me dijo que niña en Lomas de Bonilla Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía Pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía Pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría ¡Eh, eh, eh! ¡Van para allá! ¡Eh, eh! ¡Van para allá! ¡Eh, eh! ¡Van para allá! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Y al compañero Linares con su hermosa mandolina Le diré que escribo un canto que sea flor y sea semilla Para defender la puerta, es decir, la tierra misma Decimán cascarasquero, el tejedor de alegrías Decimán cascarasquero, el tejedor de alegrías ¡Eh, eh, 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 papaya! ¡Eh, eh, eh, papaya! ¡Eh, eh, eh, papaya! ¡Eh, eh, papaya! ¡Eh, eh, 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 eh! Por la patria ¡Por Bolívar! Por Chávez Por Maduro Por el PSUV Por el Delta Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy Voy a defender la puerta en el Valle del Momboy Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy Voy a defender la puerta en el Valle del Momboy Voy, 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 voy Que viva la patria, que viva Bolívar, que viva Chávez, que viva Maduro Que viva el PSUV, que viva Liseta, que viva el Delta Buenas tardes, ¿cómo están? Se nos quedó pequeño esto aquí, Liseta Yo también te amo, mi amor Nos descubrieron Se nos quedó pequeño, hay un mentido allá afuera, vale Yo también, también, claro Se nos quedó pequeño el espacio Pero qué alegría, qué alegría hay aquí Y los de aquí gritan por los que están allá afuera también, ¿verdad? Así que vamos a mandarle desde aquí Desde aquí vamos a enviarle un saludo solidario al hermano presidente Nicolás Maduro Que se escuche, que se escuche, que se escuche Arriba, 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 arriba Saluda solidario Saluda solidario Saluda solidario Saluda solidario Saluda solidario Agradecido de estar aquí, de la vida Igual le doy gracias a Dios y a todos Nuestros ancestros que me permiten estar aquí en el Delta Pueblo amoroso Pueblo de mujeres Estar aquí un pueblo amoroso, valiente, luchador, luchadoras, mujeres y hombres mujeres y hombres, en un acto que para nosotros tiene un significado histórico porque cuando un revolucionario o una revolucionaria jura, jura cuando un revolucionario o una revolucionaria se compromete, se compromete con la vida se compromete con la vida, ustedes, aquí están jefes de calle, levanten la mano los jefes de calle y los equipos, jefes de comunidad y los equipos, jefes de IVJ y los equipos ustedes han sido o son el resultado, son el resultado de una elección, de una consulta y de la expresión más genuina de una democracia, desde las bases ustedes han sido electos y electas mis hermanos Guarao y los que no son Guarao también los Jotaraos le dicen más son el resultado de esa expresión genuina de democracia, así como son los pueblos originarios así como nosotros sabemos hacer las cosas en revolución así como nosotros, a nosotros nos enseñó el comandante Chávez si un día nos equivocamos, que nos equivoquemos junto al pueblo siempre junto al pueblo que el pueblo esté acompañando las decisiones esa es la dirección correcta, la sabiduría de los pueblos porque aquellos filósofos, estudiosos, que se yo que se encierran una, dos, tres semanas para decir algo ya el pueblo va y viene porque el pueblo es el que sabe lo que está ocurriendo en las calles por eso este acto tiene un contenido simbólico extraordinario no es jurar por Dios y mi madre a la gente aquí es normal que no dicen por Dios y mi madre tal cosa no, 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 no es ese juramento no es ese juramento, es un juramento juramento de aquí, del corazón más fuerte porque a veces uno dice así para salir del paso ¿quién se tomó, quién se comió el helado? yo no fui por Dios y mi madre que yo no fui y me fui, y me fui y me fui, no es ese juramento no, no, no es otro juramento es el juramento por los niños y por las niñas es el juramento por el futuro es el juramento por la paz por la prosperidad es un juramento por la patria por la patria quiero saludar a mi querida hermana Lissete Hernández, Lissetica Hernández nuestra gobernadora invicta gobernadora invicto delta a los compañeros de la dirección nacional que están aquí con nosotros el enlace estadal Galinde aquí con nosotros compañero Pedro Carreño compañero de la dirección nacional diputado Jusbel Roa enlace por el estado Guarico los compañeros de la JPSUV que vi por aquí algunos los saludo saludo también a todos los alcaldes alcaldesas a los movimientos sociales de todos los movimientos sociales del estado del Tamacuro y vengo aquí con esa misión una misión que además en lo personal me tiene muy contento porque yo amo el Partido Socialista Unido de Venezuela amo profundamente lo que hago amo profundamente a nuestro partido y por nuestro partido defiendo lo defiendo como sea y contra quien sea cuando defiendo al PSUV defiendo a Chávez cuando defiendo al PSUV defiendo a Maduro cuando defiendo al PSUV defiendo a la patria y lo hago de corazón ustedes también entiendo que es así ¿verdad? entiendo que es así así debe ser uno no puede estar en un sitio obligado ¿hay alguien obligado aquí? todos estamos de cuerpo alma y corazón ¿verdad? como debe ser como debe ser ¿verdad? entonces este acto es de un simbolismo extraordinario los jóvenes cuando escuchamos a Emily decir que una de las tareas fundamentales es enseñar a los jóvenes ahí está la esencia de todo un proceso revolucionario porque es un proceso no es una cosa que llegó que me llaman una nave espacial y se estacionó no es un proceso que va madurando que va mejorando que va revisando que va perfeccionando que va resistiendo que va resistiendo y el proceso de formación es fundamental aquí nadie llegó aprendido ni nosotros nosotros somos los que más errores cometemos cuando digo nosotros es la dirección nacional cometemos errores porque bueno nos toca tomar las decisiones trascendentales entonces nadie llegó aprendido es un proceso constante de aprendizaje de humildad de ejercicio de la humildad necesaria necesaria la fuerza de la JPSUV de la juventud de los movimientos sociales como el compañero Dionis que lo decía pues o lo dice con su fuerza ver su emoción no es cualquier cosa tener 25 años para los que ya tenemos casi 60 uno voltea claro vale uno voltea uno voltea yo era yo 25 años estaba en Guri trabajando de teniente y Pedro estaba donde en el Oliari éramos tenientes 25 años no queríamos comer el mundo porque los jóvenes se quieren comer el mundo cuando uno tiene esta edad uno toma las cosas con calma observa mira evalúa va aprendiendo va aprendiendo entonces este proceso de aprendizaje hermoso nos debe llevar a un día entregarle esta esta vanguardia a la juventud de Venezuela y esa juventud debe estar formada y forjada no es cualquier cosa y la formación es integral escuchamos a Carlos Carlos es profesor universitario profesor y uno lo escucha y es el que se para darle la clase a los jóvenes no es no yo soy ingeniero pero eres ladrón es integral yo soy abogado pero eres mal hijo yo soy periodista pero eres mal padre es integral es ser un buen ser humano no es ser un buen ser humano en esencia es un revolucionario una revolucionaria y eso es lo que nosotros estamos haciendo y eso lo observamos miren hermanos y hermanas pasó ustedes escucharon lo que pasó en Tejerías en el estado de Aragua ¿verdad? están enterados para que ustedes vean lo que es la esencia del ser humano de la gente buena nuestro pueblo pues nuestro pueblo los primeros que salieron a ver que estaba ocurriendo y a levantar la información de las pérdidas humanas de las pérdidas materiales fueron los jefes de calle los jefes de comunidad los jefes de UCH recién electos a pesar hermanos y hermanas a pesar a pesar que muchos de ellos perdieron sus casas también y a pesar que muchos de ellos perdieron familiares estaban ahí presentes ese es el ser humano que nosotros queremos que necesita la patria el ser humano que es capaz de desprenderse de lo material porque bueno sabe que la vida es esto que nosotros llevamos disfrutar cada momento como estamos disfrutando hoy ser parte del partido más grande de Venezuela el partido socialista unido de Venezuela creado por nuestro comandante Chávez ahora como dicen por ahí adiós rogando y con el mazo dando no nos podemos esperar sentar a esperar que las cosas pasen nosotros tenemos que provocar que pasen hacer que pasen hacer que pasen entonces el presidente nos ha dicho nos ha dicho cuando lanzamos esta esta iniciativa de elección de jefes de calle de comunidades de UCH de nuevos equipos políticos el presidente nos habló de tres líneas fundamentales que son organizar 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 todo organizar unir unir y sumar organizar unir y sumar no es un lema cualquiera es una orden como la que dio el comandante Chávez cuando dijo unidad lucha batalla y victoria es una orden y entendámosla porque es el fin de una organización política nosotros estamos aquí cualquier organización política X puede estar para ganar elecciones nosotros estamos obligados a ganar todas las elecciones pero también estamos obligados a construir un modelo político social distinto al que plantea el capitalismo y ese modelo es el socialismo es nuestro propio modelo no es inventado ni copiado lo estamos construyendo nosotros mismos con errores sí pero cada vez que cometemos un error lo revisamos lo corregimos y seguimos avanzando organizar organizar a quién todo el que tengamos que organizar sin exclusión movimientos de pescadores de trabajadores las mujeres están aquí yo no veo mujeres aquí de verdad casi no se ven mujeres aquí hay más hombres que mujeres hoy allá seguro que pusieron una ¿cómo se llama? una cosa allá en la puerta mujer para acá no entra y dejaron pasar puro hombre bueno a muchos hombres mayoría de hombres ¿dónde están los hombres del delta? ¿se dan cuenta? ¿dónde están los hombres del delta? le cerraron la puerta a las mujeres aquí ¿sí? ni se escucha nada una sola vez para ver si están las mujeres aquí una sola vez los hombres están ganando de calle abiertamente vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver del dicho al hecho uno tomen aire dos ¿dónde está la mujer del Tana? ¿dónde? 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 tabla tabla ¿decesión de los jueces? tabla tabla vamos a dejarlo así mire yo le decía de organizar está bien ganaron las mujeres pues ¿quién va a pelear con las mujeres? ¿usted cree que yo voy a pelear con las mujeres? a esta edad le voy a decir algo señores caballeros que están aquí un consejo gratis no le gano nada lo vendo a precio de costo cuando la mujer pregunta ya ella sabe no se ponga a inventar no, no, no si tiene alguna defensa hágalo en silencio calladito ya ella sabe ella no va a preguntar algo que no sabe si hombre ¿y aquí en el delta? ¿aquí en Oriente? no, no, no eso no es así bueno decía organizar a todo el que tengamos que organizar movimiento de mujeres movimiento de trabajadores movimiento de pescadores movimiento de jóvenes movimiento de afrodescendientes mujeres de compañeros pueblos originarios de la diversidad sexual movimiento religioso todos y todas campesinos sin distinción de ningún tipo organizados ¿por qué? yo le voy a decir algo ¿por qué debemos estar organizados? cuando hay organización cada quien sabe lo que debe hacer no existe la anarquía quien crea hermanos y hermanas que el imperialismo este ha levantado sanciones contra Venezuela eso no es verdad el imperialismo no ha levantado ni una sola sanción contra Venezuela cada día presiona más el imperialismo ellos y sus lacayos que estén pataleando eso es otra cosa pero ellos no han dejado de sancionar a Venezuela no han dejado de bloquear a Venezuela no han dejado de perseguir a Venezuela de perseguir a los liderazgos de Venezuela de la revolución ellos siguen exactamente con eso organizado cada quien sabe lo que tiene que hacer a mi me dice nuestra hermana gobernadora que hubo unos hermanos que tuvieron que venirse a canaleta limpia ¿verdad? ¿por qué? porque había este acto ahora y se están aquí aquí están ¿ves? y uno uno sabe que el imperialismo no va a cesar y donde ellos aquí nunca van a venir al Delta porque si vienen para el Delta están jodidos perdónenme porque aquí cada vez que intenten yo siempre digo yo siempre digo ellos dijeron no vamos a tomar Oriente Oriente los españoles nunca pudieron entrar para acá nunca nunca pudieron llegaron a Barcelona y tuvieron que salir a la carrera jamás entraron para acá para este lado hoy día es igualito hay que seguir defendiendo la revolución aquí pero la batalla siempre las batallas como publicó un día un señor en un periódico la batalla final será en Miraflores porque allá es el ¿cómo se llama? el centro del poder bueno si el presidente Nicolás Maduro dice el presidente no el partido vamos para Caracas ¿qué hace el Delta? ¿qué hace el Delta gobernadora? ¿qué hace el Delta este pueblo? ¿qué hace el Delta? de manera organizada ¿ve? organizada por eso es que organizarnos siempre organizar unir sumar ¿unir a quién? ¿unir a quién? es malo miren es malo que perdón voy a tratar de explicarme mejor hay que ser y parecer me explico me explico el chavismo es un sólido bloque pero nosotros tenemos que estar unidos como hermanos el que se mete con uno se mete con todos con todos y con todas el que se mete con uno se mete con todas y con todas pero tenemos que estar unidos yo defiendo a mi hermano yo defiendo a mi hermana y si yo tengo un problema con mi hermana voy y la llamo y me siento con ella no permita que los chismosos y las chismosas me están ruido no hay nada peor que un chisme ¿verdad? si yo tengo un problema con no quiero tener problemas con nadie pero que tenga yo un problema con con Huber con Huber Roa ¿qué debería hacer yo como compañero como hermano? llamar a Huber mire hermano ¿qué está pasando aquí? porque esa actitud él me dirá no vale lo que pasa es que tú hiciste tal y tal cosa y como hermano lo resolvemos ahora si es un chismoso que está de por medio si a mí me llega alguien a hablarme mal de Huber yo agarro al chismoso y lo siento con Huber y matamos la culebra por la cabeza y se acaba el rollo unidos de verdad mire hay un interés superior que es el interés de la patria la que nos obliga a estar unidos porque el imperialismo todos los días hace esfuerzos para dividirnos nos estudian nos evalúan buscan las debilidades nuestras y por ahí se meten el que tiene rabo de paja no aguanta la pela no aguanta la pela pero el que tiene la conciencia limpia pueden hacer lo que les da la gana que jamás nos verán a nosotros ni traicionando ni guavineando ¿por qué? porque estamos claros de lo que estamos haciendo y sumar ¿sumar a quién? hermanos y hermanas al pueblo de aquí se fue dicen que se fueron 7 millones de venezolanos 7 millones y medio ¿no? yo me fui yo no me había dado cuenta ¿y de dónde estoy yo? porque eso significa porque usted vea los números tan absurdos significa que de cada 4 personas que usted conoce uno se fue véanse las caras pues son los números que ellos inventan para agarrar plata para que les den plata allá pero no vamos a negar que se fueron unos venezolanos ellos se fueron para allá y la gran mayoría por allá fueron maltratados fueron vejados casi que esclavizados algunos vamos a sumarlo esta revolución es de ellos también este patria es de ellos este proyecto también los incluye a ellos los compañeros que andan peleados por ahí vamos a sumarlo véngase para acá no dejemos que el enemigo se los lleve nosotros tenemos que sumar en la calle ustedes no conocen a todo el que vive usted vive en una calle uno conoce a todo el mundo el que vive aquí el que vive allá no solo los conoce sino que sabe de qué inclinación política es sabe no solo de qué inclinación política es sino cuántas personas viven si está bravo o está contento nosotros tenemos moral para tocarle la puerta a quien sea y hablarle de un proyecto político incluyente el proyecto revolucionario le sumemos no restemos nunca no estamos aquí para restar estamos para sumar organizar unir sumar ¿por qué? porque el presidente nos ha dado tareas el presidente compañera Lizette ha dado una tarea que no debe quedar ni un solo niño una tarea los jefes de calle de comunidad y de UVCHE no debe quedar ni un solo niño en su sector o niña que no esté escolarizado todos deben estar escolarizados todos y ese trabajo de quien del que vive ahí eso no se puede hacer desde Caracas se hace ahí en la zona que los niños y las niñas hay problemas bueno vamos a hablar con las autoridades a los niveles aquí están los alcaldes aquí un solo gobierno aquí un solo gobierno poder popular alcalde gobernadora presidente aquí no hay ¿cómo se llama? un salto en ninguna parte sumemos ese esfuerzo el presidente nos ha dicho que nos convirtamos en el partido para el gobierno de gobierno el partido para gobernar en el poder popular es el partido socialista unido de Venezuela no permitamos una vieja fórmula no mira él es ingeniero vamos a meterlo en el consejo comunal porque lo único malo es que él es de primera justicia el que entra ahí es para sabotear eso no creen en el poder popular eso creen en los negocios creen en los grupitos creen en la generación de fortunas personales no en el bienestar del pueblo entonces el partido tiene que convertirse en esa fuerza necesaria para gobernar acompañar a los alcaldes a los gobernadores mire y cuando hay una tubería mala en un pueblo o se fue la luz no sé qué el primero que debe salir a reclamar es el partido socialista unido de Venezuela y nadie se debe molestar porque con eso estamos ayudando al alcalde y estamos ayudando a los ministros que a veces están en Caracas y ni se enteran ni se enteran entonces el partido tiene que estar de primerito ahí en cada batalla juramentarnos es esencial porque nos compromete que yo les entregue hoy este estandarte que está aquí que en esencia es la simbología del chavismo porque ese estandarte fue diseñado de la mano del comandante Chávez él mismo lo hizo y es el estandarte de nuestro partido se lo entregué yo al hermano presidente Nicolás Maduro cuando asumió la presidencia del partido allá en el poliedro y hoy quiero entregárselo a estos compañeros y compañeras a Emily a Dion a compañero Carlos para simbólicamente entregárselo a cada uno de ustedes a cada una de ustedes ahí está Chávez ahí está el futuro de la patria ahí está la esperanza de un pueblo ahí está la revolución bolivariana en este estandarte agradezco a nuestra gobernadora Lisseta Hernández que me entrega este estandarte y le entrego a estos compañeros a la mujer yo no estoy de acuerdo con eso adulto mayor es la mujer la fuerza de la mujer la mujer es imbatible la mujer es guerrera auténtica luchadora no se rinden jamás tienen la fuerza más poderosa que mueve cualquier cosa que es el amor y ese amor lo convierten en lo que sea la juventud el futuro de la patria la fuerza que va a mover esta patria por años la juventud dentro de 50 años aquí va a haber un presidente una presidenta chavista bolivariano revolucionario debemos hacer irreversible la revolución bolivariana carlos los trabajadores profesionales este es el pueblo y para mi un honor y un orgullo entregarles el estandarte de nuestro partido el estandarte de nuestro comandante chávez quiero además entregarles a Emily aquí ustedes les ha llegado el manual si no les ha llegado díganos el que le llegó si pues miren aquí veo algunos aquí veo algunos todos lo van a tener nos comprometemos que todos y todas lo van a tener yo les entrego de manera simbólica también el manual de trabajo de las estructuras de base lo entrego a compañero Carlos a compañero Dionis y lo estoy entregando a cada uno de ustedes y a todos les va a llegar porque ahí está como decir lo que hay que hacer en los próximos días como jefe de calle o como parte de los equipos lo que hay que hacer como jefe de comunidad o parte de los equipos o en la VCH es como es como un cuestionario pues que debemos llenar si ustedes pudieran si ustedes esta historia debemos contarla nosotros si nosotros dejamos que la historia de la revolución bolivariana los cuenten los historiadores de la cuarta república nos van a llamar a nosotros cualquier cosa que ellos se les ocurra así como llamaron a Colón que era el descubridor de América que lo que era era un masacrador de pueblo o como llamaron a a Zamora que era un delincuente un fascineroso cuando era un guerrero bueno así escribe la historia de la cuarta esta historia tenemos que escribirla nosotros nosotras mujeres y hombres escriban lo que vayan haciendo en un cuadernito yo me encontré en estos días los revolucionarios tenemos poco hábito de eso yo me encontré Pedro alguien me lo hizo llegar un diario dos cuadernos completos diario de Ortiz Contreras cuando estábamos presos el compañero escribía todo lo que ocurría método a veces nosotros no tenemos esos métodos si yo voy a visitar a un compañero anoto voy a visitar a Alfredo López pongo entre paréntesis opositor primera visita me recibió sin problema segunda visita me ofreció café tercera visita le dije que se viniera para acá cuarta visita está con nosotros conclusión esa es la revolución bolivariana insistir insistir resistir 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 a nosotros en verdad no nos van a enseñar a resistir porque nosotros tenemos siglos haciendo eso siglos ahora lo que no debemos hacer es resistir tirado en una maca o tirado en una silla si hay que resistir luchando siempre en batalla luchando 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 en rebeldía con dignidad con dignidad por supuesto ¿por qué? porque esa es la esencia nuestra ¿ves? somos revolucionarios somos rebeldes pasamos a la juramentación levanten la mano los que se quieren juramentar o los que les toca juramentar se levanten la mano muy bien bájenla yo les voy a pedir a todas y a todos que levantemos la mano izquierda la del corazón y vamos a jurar con esta constitución que aprobó nuestro pueblo la constitución promovida por el comandante Chávez con aquel proceso constituyente hermoso un juramento un compromiso de patria baje un momentico ya va que lo hemos empezado de la introducción es un compromiso de patria cuando nosotros nos juramentaron teníamos 20 21 años en el movimiento bolivariano revolucionario 200 20 21 años yo les confieso con los años uno a veces se levanta cansado y yo me acuerdo de muchas cosas me acuerdo de mi familia me acuerdo de otras cosas pero me acuerdo del juramento que hice y ese juramento le da fuerza a uno para levantarme y seguir luchando hasta que tenga el último respiro creo perdónenme que use mi ejemplo ese mal ejemplo pero creo que es la forma de asumir un juramento si usted juró usted juró por siempre si no no se mete en ese rollo deje el espacio al que si crea en lo que está haciendo vamos a levantar la mano izquierda pues los que creamos verdaderamente que hay que hacerlo con el corazón y que se escuche estamos aquí en este gimnasio full pero vamos a hacerlo que se escuche en toda Venezuela vamos pues y los que están afuera también juro juro por el Dios de mis padres juro por mi honor juro por mi vida juro por ellos que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta romper las cadenas que por voluntad del imperialismo norteamericano quieren someter a nuestro pueblo por la patria lo juro por Bolívar lo juro por Chávez lo juro por nuestros ancestros lo juro yo jefe de calle jefe de comunidad jefe de UBCH me comprometo a cumplir y hacer cumplir nuestros reglamentos principios y bases programáticas juro seguir trabajando en la construcción del socialismo bolivariano chavista antiimperialista humanista yo juro yo juro yo juro hermanos y hermanas vamos todos a la calle a la batalla a la victoria que viva Chávez que viva Bolívar que viva Maduro que viva Liseta que viva el Delta que viva el PSUV independencia y patria bien escucharon ustedes la intervención del vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela Diosdado Cabello que acaba de banderar y juramentar a los propulsores y propulsoras así como también jefe de UBCH que se está llevando a cabo acá en la entidad del TANA es importante resaltar que 1908 propulsores y propulsoras así como también 1908 jefes y jefas de calle así como 512 jefes de UBCH fueron juramentados hoy en la entidad del TANA de todo el estado del TAMACUR nosotros con este contacto informativo de lo hermoso del paseo a los estudios venezolanos de televisión